MESCLANDO! DJ TRAMM-a Shit! Aïaaahщi a ella le gusta vacilar todos los wik bias, que ella termine la escuela, pero ella cambia mas de novio que de panty, a ella le gusta vacilar todos los wik bias, La idea es loquita pero es dulce como candy Sus bailas quieren ver casa que ya termine la escuela Pero ella cambia más de novio que de panty Pero es dulce como candy Le gusta lo Kiki Mati aunque sea fancy Se pone cranky si lo hago romantí Le gusta el sexo en exceso Y en el proceso me pide un beso Kiki Mati aunque sea fancy Se pone cranky si lo hago romantí Le gusta el sexo en exceso Tiene protesto me pide un beso La pelatico casi todos los week-ends Al parecer en su casa no hay quien la frene El vacilón de ella comienza desde el jueves Tiene un amigo en el baño al parecer no le entretiene Se hace la boba sabe lo que le conviene Su abuela le da money cada vez que quiere Está solita ella no quiere que la cele Muchos la querió pa' serio pero ella le va y le viene Pide que le escujen Que el pelo le desordenen Que la encadenen que la cama la condenen El comentario se ha regao que ella gana por nunca Al parecer el dientita se mantiene Le gusta lo Kiki Mati aunque sea fancy Se pone cranky si lo hago romantí Le gusta el sexo en exceso Y en el proceso me pide un beso Kiki Mati aunque sea fancy Se pone cranky si lo hago romantí Le gusta el sexo en exceso Cuando yo la llamo siempre me hace reclamo Discutimos peleamos pero llego a casa en la noche la molesto y arreglamos Peliamos, nos arreglamos, nos mantenemos en esa fe o nos amamos Ay, 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 ay. Que pena humedadía si no teneste en mi vida. Mi vida, mi vida, mi vida. Mi vida, mi vida, mi vida, mi vida. Nena de esa arma, que el sol táquil quema. Y yo ni me salió pico. El esper le puse duro y la mate en la raya. Nena de esa arma, que el sol táquil quema. Con tu traje, vení, vamos pa' la playa. Y yo ni me salió pico. El esper le puse duro y la mate en la raya. Nena de esa arma, que el sol táquil quema. Con tu traje, vení, vamos pa' la playa. Yo sé que yo pierda la cabeza por ti. Tú la pierdes por mí. Te deseo, me desea. Yo sé que yo pierda la cabeza por ti. Tú la pierdes por mí. Te deseo, me desea. Dime si conmigo quieres hacer travesura. Que se ha vuelto una locura. Y tú estás bien dura. No me puedo contener. Dime si conmigo quieres hacer travesura. Que se ha vuelto una locura. Y tú estás bien dura. No me puedo contener. No me puedo contener. No me puedo contener. No me puedo contener Mucha gente pensaba que tenés límite pero Nosotros seguimos creando Mi vecinita le gustan los mangueitos Cada rato que la veo anda con su cervecita Ya no le gusta quedarse en su casita tranquilita Porque media libera la chamaquita Su colección de CD es desde playero Pero en su carro siempre anda con lo nuevo Y si le pone reggaeton se pone fresca Ella está abajo a los hondeles y ya le da sin miedo Le da sin miedo La nena no se compara Llevo una vida de suerte Mírala como ella baila Mientras ella canta se mueve Ella no está enamorada de mí Yo tampoco Pero le gusta como yo le doy Yo la pongo a volar cuando yo le doy besos Pero no está enamorada de mí Ella solamente quiere pasar momentos lunáticos Ella no está enamorada de mí Pero le gusta como yo le doy Yo la pongo a volar cuando yo le doy besos Yo la pongo a volar cuando yo le doy besos Pero no está enamorada de mí Y ya está amaneciendo el sol saliendo Y amanezco al lado tuyo bebé Y aún no recuerdo lo que sucedió ayer Quisiera saber cuál es tu nombre no te Pero qué clase rumba pa' 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 la que yo coge anoche Que, 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 que no recuerdo lo que sucedió Pero qué clase rumba pa' 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 la que yo coge anoche Que, 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 que no recuerdo lo que sucedió Te estaba buscando por la calle gritando Eso me está matando Oh, no Te estaba buscando por la calle gritando Como un loco tomando Es que yo sin ti, tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti Y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Esto no me gusta Ayer me besaste y no podías parar Y me bailaste hasta el amanecer Cuando desperté yo te quise llamar Y ahora me dice qué burro que haces Que no se acuerda de esa noche Te lo borró que hacer Dice que no me conoce Quiero volverla a ver Y que los tragos Hicieron estrago en su cabeza Ella con cualquiera no se besa Quiero que sepa qué me interese Y no hay un día que no pare de pensar en su vez Y que los tragos Hicieron estrago en su cabeza Ella con cualquiera no se besa Quiero que sepa qué me interese Y no hay un día que no... Yo me la acerqué y fijo la miré, le ofrecí un trago y al oído le diré Que si estaba soltera o estaba casada, y ya me dijo tranqui que nada pasaba Yo me la acerqué y fijo la miré, y entre par de copas y una nota loca Ella me dijo tranqui que nada pasaba Hola, no dime si tú andas sola o por qué tanto me ignoras Te llevo observando hace horas, y de veras te quedas con todo Me dijeron que andas en todas, entonces dime por qué amarras conmigo Ya veo que no te enamoras Fue como pa' que te enamore, more, more Fue como pa' que te enamore, more, more Fue como pa' que te enamore, more, more Me dijeron que andas en todas, entonces dime por qué amarras conmigo No llores por un modo, si te dejas sola yo te robo Te llevo a un lugar escondido, donde podremos estar solos No llores por un modo, si te dejas sola yo te robo Te llevo a un lugar escondido, donde podremos estar solos Solo, 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 solo La, 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 la No llores muñeca Y vamos pa' la discoteca, mami La, 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 la Dami no me alabes, yo me alabes Vince Clampo, DJ Brandon Jajaja Déjame probar tu piel y tu cuerpo Creo que es el momento, bebé, demuestra tu sensualidad Y yo solo bailando en una esquina Oh, mami, a mí me fascina Ella se suelta cuando el tempo la castiga Oh, mami, a mí me fascina This is the Money Remix, doble 1, chon, 4, 5, 5, 5 Recuerda la ropa lenta, toma tu tiempo Que yo me quiero disfrutar todo el momento Pon música suave, mueve tu cuerpo Y pon en práctica todo tu movimiento Sucesame tuyo y báilame pegadito Hazme lo que tú quieras que yo soy tuyo torito Que haga la dificil, dale, mandame un gatito Digo, me conformo a pesar solo un ratito Pa' que me calientes, pa' que tú me tientas Báilame así, na, 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 sedúceme así Baby girl Pa' que me calientes, pa' que tú me tientas Báilame así, na, 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 sedúceme así Es fanática de lo sensual Ella tiene una foto mía Y ya me la puedo imaginar Lo que hace cuando está solita Pero no le voy a preguntar De escuchar su voz cuando se agita Por su manera de respirar Puede imaginarme lo que está haciendo Si le hablo malo se pone intranquila Pasa su mano por todo su cuerpo Cuando le digo todo lo que él haría Puede imagíname lo que está haciendo Y eso que solo es una foto mía ¿Qué pasará cuando nos encontremos? De seguro que se le explicaría De escuchar yo solo quiero mencionar No lo voy a personar No lo voy a personar No te vayas a enamorar No lo voy a personar Que esto no es pa' en serio Que esto mañana por la mañana murió Que esto es una aventura En la mano, en la locura Mamá, y hay que andar Que esto a mi casa Vamos, no sigo a mirar Pero antes, ey Hola a tu amiga Qué bella Déjale saber que también me atrevo con ella Que yo, que yo, también quiero con ella Que yo, que yo, también quiero con ella Que yo, también quiero con ella Si eres fotogénica Me te invito a mi pasarela Ay, 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 ay Cantando a mi chosa Si eres fotogénica Me te invito a mi pasarela Ay, 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 ay Cantando a mi chosa Te invito a mi pasarela Tamicela, me la trae la buena espera Bajo la luna llena En la orilla de la playa Sin ropa, sin toalla Modelando una acapella Te quiero y espero, quiero, te quiero Se me enteró Como el perro callejero Al fin, al fin, pero ¿Qué esperas? Dale más pa' por los ligueros Te caiga uno pa' cero Si tú quieres yo te doy lo que quieras Toda la noche entera que te de Mami, dime que tú quieres yo te doy lo que quieras Toda la noche entera que te de Estaba fronteando y consumir Y mi ni mataba Parece que eso ya le gusta Eso se le ve Y hablando claro Yo no fue en también Yo vine y me pegué Y no fui malo loco Y viene loco, viene loco, viene loco, viene loco Mi mente maquinea Fui malo loco Y viene loco, viene loco, viene loco, viene loco Y voy aхortar Para hacerte mía mujer Es que no se por qué Cuando como pienso en Ute Te quiero comer, te quiero comer No sé por qué Pero cuando te veo lo único que pienso, mami, en sexo Será tal vez De la manera como me entregas Tu cuerpo es caliente y más Cuando todito, mami, chocas Chaca, 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 chocas Y te mueres la boca, mami, chocas Chaca, chaca, chocas, chocas Y ve del sol saliendo al amanecer Mientras la brisa acaricia tu pelota de mi mujer Y me apetece, perfecta Y ve del sol saliendo al amanecer Mientras la brisa acaricia tu pelota de mi mujer Es que mis labios son me los mejores aletas Saben cómo correr por todas tus piel morena Soy mago como Jill Beluga, no sobre la arena Nene, es que tú me matas con tu coqueteo Tu cuerpo pide más Belleza tropical cuando la brisa te da Me matas con tu coqueteo Apaga el celular Déjate llevar Diz que se fue la señal Mátame con tu coqueteo Estamos jugando con fuego Hay que apagarlo sin miedo Sé que el único testigo de esto seré el amanecer Mátame con tu coqueteo Estamos jugando con fuego Hay que apagarlo sin miedo Sé que el único testigo de esto seré el amanecer Solo tú y yo, bebé Si tú no crees en el amor Al igual que yo, por esto se lo haremos a tu manera Si tú no crees en el amor Al igual que yo, por la noche será pasajera Y ve el sol saliendo al amanecer Mientras la brisa acaricia tu pelota de mi mujer Estoy llamando porque necesito más de ti Hay algo de tu voz que me seduce Y me hace sentir como si estuvieras al lado mío Y sé que tú sientes lo mismo que yo Por acá sigue lloviendo Y no dejo de pensar en la última vez que te hice mujer ¿Por qué tan lejos, girl? Si ya yo estoy aquí Si no me entiendo, si no travesuras por ti, girl ¿Por qué tan lejos, girl? Si ya yo estoy aquí Si ya yo estoy aquí, girl Si no me entiendo, si no travesuras por ti Regálame, aunque sea una noche No hay nada más Te aseguro, nunca olvidarás mi nombre No, no, yeah, no Y dime qué tú quieres hacer Soy la lucha sobre mujer Te quiero ser peño de tu piel Yeah, yeah Regálame, aunque sea una noche No hay nada más Yo te juro, nunca olvidarás mi nombre No, 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 no Y dime qué tú quieres hacer Si la noche es clave, baby Yo quiero ser el dueño de tu piel Dime Si te calientas conmigo Ya con que la presión te suba De qué vale que estés con él Si siempre vives en duda Si cuando te beso en el cuello Me empiezas a sudar Así que decígete ya Cuando llegue el encaje La pillamos fuera de base Precaución que llegaron los perros salvajes No nos culpen de lo que pase La presión va subiendo cuando llegue el encaje La pillamos fuera de base Llegamos a la disco Escúchame que todo la he encendido Mujeres más arriba que eso es mío Un par de flores que es vicios Ya estamos bailando Dime 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 No sé por qué tu me niegas Si yo sé que tú me prefieres Cuando las dojo a mi male Solo sé que caí A mi lö de No sé por qué tu me niegas Si yo sé que tú me safe Dime Dime Tú estás con él Pero yo sé que cuando estás en la camita piensas en mí Y tú duermes con el pensamiento de lo que te hacía a ti Que no me importa que tú estés con él, mami, vente aquí Pa' hacerte así Tú estás con él Pero yo sé que cuando estás en la camita piensas en mí Y tú duermes con el pensamiento de lo que te hacía a ti Que no me importa que tú estés con él, mami, vente aquí Pa' hacerte así Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo No tiene caso que seas tu amigo Y si no quieres solo dame un rato, baby, pero sin ningún contrato Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo De todo, todo quiero hacer contigo Y si no quieres solo dame un rato, baby, pero sin ningún descanso Oh, 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 oh Con la forma en la que sexy me baila Y lo rico que tus labros me besan A tu lado se me pasan las horas Lejos de ti no sales de mi cabeza, boy Wine and wine, wine and wine, wine and wine You got me singing, mama Can't do this, can't do this, can't do this Me gustas, nena Wine and wine, wine and wine, wine and wine You drive me crazy, mama Can't do this, can't do this, can't do this No puedo negar Jure que no volvería a sucederme de nuevo Volvió a pasar que Cupido no volvería a enredarme en su juego ¿Y a qué hora estás? Uh oh, uh oh, uh oh, hablando de amar Uh oh, uh oh, uh oh, hablando de amar Tú tienes algún beso al que aún no lo descifro Te alteras mis sentidos Otros amores del pasado me han dejado diabética Y no puedo ser dulce contigo Le temo a que tu Cupido me venda en un sueño Y fallar de nuevo A que hoy estás conmigo y mañana con tu dueña Si me vuelve a pasar me muero Uh oh, uh oh, uh oh, me gustas pero tengo miedo De fallar en el amor Uh oh, uh oh, uh oh, me gustas pero tengo miedo De fallar en el amor Con la forma en la que sexy me bailas Y lo rico que tus labios me besan A tu lado se me pasan las horas Lejos de ti no sale de mi cabeza al diablo Con la forma en la que sexy me bailas Y lo rico que tus labios me besan A tu lado se me pasan las horas Lejos de ti no sale de mi cabeza al diablo Te lo digo No, 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 no No son iguales Ponme que ellas son rivales Pero no las comparen No, 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 no No son iguales Ponme que ellas son rivales Pero no las comparen La nueva, la nueva y la ex La nueva, la nueva y la ex La nueva, la nueva y la ex Chalo, mi bebé de la huele 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 Sigue bailando, ma' mi, no pares Acércate a mi pantalón, dale Vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, ma' mi, no pares Acércate a mi pantalón, dale Vamos a pegarnos como animales Muévete a mi ritmo Siente el magnétimo Tus caderas a las mías, pum Hacen un sismo Ahora da lo mismo El amor y el turismo Diciéndole que no al que viene con romanticismo Si te dan ganas de bailar, pues dale En este disco todos somos iguales Te ves bonita con tu swing salvaje Sigue bailando, ¿qué pasó? Te traje Si te dan ganas de bailar, pues dale En este disco todos somos iguales Te ves bonita con tu swing salvaje Sigue bailando, ¿qué pasó? Te traje Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mis pantalones, dale Vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mis pantalones, dale Vamos a pegarnos como animales Síganme y te sigo, mami A la rumba que nos vamos De repente nos olvidamos Del mal de amor que nos han causado Síganme y te sigo, mami Que pa' la rumba que nos vamos Bailando nos desquitamos Del mal de amor que nos han causado Oh, 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 oh Bailando nos desquitamos Del mal de amor que nos han causado Vivo en la luna por ti Vuelo sin alas por ti Ay, que me quite esta nota Que estoy sintiendo por ti Vivo en la luna por ti Siento mil cosas por ti No se me pasa esta nota Que estoy sintiendo por ti Que estoy sintiendo por ti Que estoy sintiendo por ti Dicen que soy un atrevido Y solo le robo de un beso Y solo le robo un beso Ah, 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 ah Que diga a mí si suena lo que me la quiero hacer León De mi música De lo que fue va a ser yo Más suerte Si a mí me gusta el sexo No me pasa esto No me pasa esto No me pasa esto No me pasa esto Dando, dándole No me la pasaría la noche Dando, dando, dándole No me gusta más No me gusta más Mi hermano Dando, dándole No me la pasaría la noche Dando, dando, dándole Dicen que soy un chalatán Porque me gusta mangar Guayal, lindarle a toda la que aparezca Y envuelto Porque me estoy chichando Por mí no se quita No soy el más suelto No te me pierdas, na No te quichas fina O aliviarla Pa' perrearla Que tú sabes más Es que yo me pasaría Así, así Hago tanto, también Duervía A ti te gusta el sexo Que tú quieres después de un beso Dame beso O bajaste el queso A ti te gusta el sexo Que tú quieres después de un beso Dame beso O bajaste el queso Dando, dándole Yo me la pasaría la noche Dando, dando, dándole Dando, dándole Yo me la pasaría la noche Dando, dando, dándole A ti te gusta el sexo Baby dime a quién No le encanta eso Mami dime a quién No le gusta el sexo Baby dime a quién No le encanta Desclando DJ Pando Yo estoy calentando Yo estoy provocando Pa' que suba, suba Pa' que suba, suba La temperatura Estoy buscando Desatar el fuego en su cintura Vecidora Pa' que suba, suba La temperatura Hello baby Hello baby La temperatura La temperatura La temperatura Pa' que suba, suba La temperatura Vecidora Recuerda Que con tu cintura se ajusta Que ya que no me hagan preguntas Ese pelo lacio Y esa damecito de gimnasio Me tiene volando en el espacio Será latina o de Canadá Será boríba o de Panamá Venezolana Ya no me importa Pero a Colombia Tengo un cruce para Y juro que esta noche Te estoy bailando Y mi única meta Se amanece junto a ti Sí, amor Ese pelo lacio Y esa damecito de gimnasio Y juro que esta noche Te estoy bailando Y mi única meta Se amanece junto a ti Toma ese tiempo a ti Baby Yo estoy calentando Lo estoy provocando Pa' que suba, suba Pa' que suba, suba La temperatura Estoy buscando Desatar el fuego en su cintura A ver si dura Pa' que suba Tu me calienta el cuerpo entero Me pones como loco Pa' ti me pongo mal Mujer, me quemas con tu fuego Me quemas poco a poco Esto no va a parar Si es la temperatura A mí me gusta quemarme Con tu calor No hay duda de que tu altura Y sí que tiene sabores Mi cuerpo es como una escultura Y me fascina tu olor Tu piel tiene una gran textura Bronceada por el sol Tú me quemas, me quemas, me quemas Y el fuego en mis penas Me pone a bailar Tú me quemas, me quemas, me quemas Y el fuego en mis penas Me pone a bailar Me pone a bailar Soñando Con ser el dueño de tu cintura Tu fuego me está quemando Que suba la temperatura Llama de caballero Llama de caballero Gente de la zona Me dice que ella es fuego Que ella me va a quemar Que con ella no puedo Ella me va a matar Me dice que ella es fuego Que ella me va a quemar Que con ella no puedo Ella me va a matar Tú me calienta el fuego en mis penas Me pone como loco Porque me pone mal Tú me quemas con tu cuero Me quemas poco a poco Que esto no va a parar Que suba la temperatura Que suba, la temperatura Que suba, que suba Que suba la temperatura Que suba, la temperatura Que suba Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Temperatura que suba Oh, oh, oh El fuego en mis penas Oh, oh, oh Gente de la vida Oh, oh, oh Centro de la vida Oh, oh Bellísimo Perfecta de la cabeza Lo pides Cómo se mueve Venía bien La cosa más sexy Que he podido ver Ella se adueña del lugar Con ese movimiento Me pone mal Me encanta ver la ciudad Y le gusta cuando me quema Más, más, más Dame más Quiero más Múvio pared Pégame más Más, más Dame más Quiero más Múvio pared Pégate más Oh, oh, oh Pámbara Oh, oh Pámbara Yeah Cuando le pido más Oh, oh Pámbara Oh, oh Pámbara Oh, oh Cuando le pido más La conocí La conocí Oh, oh, oh En el medio de la pista Vino donde mí Cómo se mueve Siento morir La cosa más sexy Que podría existir Ella se adueña del lugar Ella se adueña del lugar Con ese movimiento Me pone mal Me encanta verla sudar Y le gusta cuando le pido más Más, más, dame más Quiero más Múvio pared Múvio pared Pégate más Más, más Más, más Dame más Quiero más Múvio pared Pégate más Múvio pared Pámbara Uh, oh Pámbara Uh, oh Pámbara Yeah Cuando le pido más Uh, oh Pámbara Uh, oh Pámbara Pámbara Yeah Cuando le pido más